Hola que tal amigos, muy buenos días tengan todos ustedes, mi nombre es Carlos Santa Cruz y en esta ocasión les quiero informar que el aeropuerto de Santa Lucía está siendo considerado como el lugar de hallazgo paleontológico más importante de América Latina. Los casi 200 puntos de hallazgo donde se han encontrado decenas de esqueletos de mamuts, camellos, caballos y bisontes en el futuro aeropuerto de Santa Lucía, Estado de México, dan cuenta del descubrimiento paleontológico más importante en toda América Latina por concentración de individuos. El rico yacimiento de fósiles se ubica a unos 50 kilómetros de la Ciudad de México, en los terrenos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que se construye en la base militar de Santa Lucía, por órdenes del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En el lugar a inicios de junio hay que recordar que se reportó el descubrimiento de unos 60 mamuts y prácticamente en unos cuantos meses los hallazgos ya se han triplicado, además de que ya se cuenta con un inventario de más de 8 mil huesos encontrados. Nunca soñamos con un proyecto de esta magnitud. Es un reto y es una felicidad porque estas oportunidades pocas veces se tienen, dijo en entrevista con EFE Rubén Manzanillo López, quien es el responsable de salvamento arqueológico en Santa Lucía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Recordó que la zona de Santa Lucía está asentada en lo que antiguamente fue el lago de Chalcotán, la cual atrajo a muchos animales en diversos periodos. Esta era una zona muy pantanosa hace unos 10 mil años y los animales quedaban atrapados en el fango e irremediablemente morían con el tiempo, agregó el científico. El experto dijo que se tienen varios tipos de evidencias, ya que hay restos de animales que aparecen dispersos y otros que aparecen casi completos, como ocurrió con un mamut cuya orzamenta. La orzamenta fue encontrada en más del 90%. Manzanilla explicó que la mayor cantidad de hallazgos ha ocurrido al norte de la base aérea, donde pudo ser algo así como una zona de oleaje, la cual fue acumulando huesos donde los individuos aparecen completos, y que los hallazgos indican que en aquel tiempo existía una fauna muy característica del Pleistoceno tardío. Hasta ahora tenemos evidencia de la presencia de camellos, caballos, mamuts, bisontes y posiblemente de tigre diente de sable. Todos, todos convivieron aquí, unos como herbívoros y otros como carnívoros, apuntó Manzanillo. Además están a la espera de estudios de huellas de uso en algunos huesos, esto para ver si hubo un aprovechamiento por parte del hombre, ya que a veces el uso de herramientas deja marcas en los huesos, o saber si los huesos de los mamuts y otros animales eran utilizados como herramientas, pero dicho proceso aún está en desarrollo. Pues bien amigos, informados están de este importante lugar, donde día con día nos sorprende por la gran variedad de hallazgos encontrados. Déjanos un comentario si te interesa este tema de los animales que habitaban en nuestro México prehistórico. ¿Te imaginas al tigre diente de sable merodeando por el Valle de México? Me despido amigos y que tengan un excelente inicio de semana.